Cuba Información Algunos datos económicos interesantes un aumento del 15% durante el mes de enero en la entrada de turistas a Cuba recordemos que en el año 2016 se batía un récord de entrada con 4 millones de turistas sin duda es uno de los renglones de ingreso de divisas para el país más importante y en crecimiento hay que recordar también que el 30% de los turistas a Cuba siguen siendo canadienses es la primera fuente de personas o primer origen del turismo a Cuba pero nos interesa más cómo se reparte a dónde va a parar el ingreso que obtiene Cuba por renglones importantes como el turismo y vamos a repasar un poco también cómo se distribuye el presupuesto nacional de Cuba donde el 61% es gasto social directamente una vocación social de la economía y del modelo social cubano que reconocían numerosos invitados al encuentro Pedagogía 2017 que se celebraba días atrás en La Habana y donde el activista indio Kailash Satyarthi del que leíamos una frase al comienzo de nuestro programa pues felicitaba a Cuba, por ejemplo, por invertir casi el 13% de su PIB en educación recordemos que esta persona preside el llamado movimiento para salvar la infancia que ha conseguido sacar directamente de la esclavitud a 83.000 menores en numerosos países como India, Pakistán, Colombia, Brasil y varios países de África Buenas noches Buenas noches, José Bueno, la primera noticia a comentar, como bien has dicho es una noticia muy positiva que es el incremento que se ha recibido en la cantidad de visitantes en el mes de enero de este año, en un 15% sin duda es una noticia buena que confirma un poco la tendencia del turismo tanto en número de visitantes como en ingresos que se percibe en los últimos años y que esperemos que se mantenga esta tendencia creo recordar que la planificación del incremento del turismo se ha planificado un 5 o un 6% obviamente el aumento del 15% en enero es un dato alentador también hay que recordar que la temporada alta es precisamente en estos meses hasta abril aproximadamente y bueno, ese primer dato me parece que es importante también aparte de que se confirma a Canadá como el primer país emisor de turistas con un 30% también se reporta un aumento importante de estadounidenses creo que del 72% es una cifra alta pero también hay que entender que al ser muy pocos los que viajaban con las nuevas medidas fundamentalmente el aumento en las categorías de estadounidenses que pueden viajar a Cuba recordemos que los estadounidenses no pueden viajar por motivos de turismo sino si el gobierno de alguna manera confirma que van para una serie de categorías específicas como viajes académicos, intercambios religiosos, etc. pero bueno, también es un dato positivo luego está la otra cuestión del presupuesto estatal la semana anterior hablamos de la importancia de la empresa estatal y creo que se puede ligar con esta cuestión del turismo que recordemos que es uno de los renglones más importantes que aportan ingresos a la economía cubana después de los servicios médicos es el turismo e insisto en el programa anterior hablamos de la importancia de las transformaciones que está habiendo en la empresa estatal socialista un dato en el presupuesto del estado el 90% de los ingresos provienen precisamente de la empresa estatal la empresa estatal y otras asociaciones mixtas con el capital extranjero tienen una fuerte presencia en el turismo por lo tanto una buena parte de los ingresos provienen pues de esta actividad entonces es muy importante la radiografía del presupuesto en que se invierte ese dinero sin duda alguna mucha gente piensa y en realidad es un hecho que casi nadie niega que el turismo pues tiene ciertos perjuicios en muchos aspectos y en muchas dimensiones pero también hay que hay que tener en cuenta que para financiar los sistemas de educación de salud la asistencia social y las pensiones a los cuales se dedica más de un 60% del presupuesto que es el gasto social eso hay que financiarlo de alguna forma en el anterior programa hablamos que las empresas estatales tienen más del 80% el peso económico en el Producto Interior Bruto de la economía cubana posiblemente un 85% y de ellas se genera la mayor parte de la riqueza del país de la que una parte va a los presupuestos del Estado con los cuales se financian las obras sociales y este proyecto humanista que tal y como se calificaba en algún artículo que ha salido creo que en Cuba de Bata bueno repasamos temas económicos temas sociales de Cuba repasamos también este encuentro Pedagogía 2017 con intervenciones tan importantes como la de Frey Beto como la de este activista indio premio Nobel de la paz 2014 y bueno es importante que también el modelo social de Cuba sea reconocido dado que los medios internacionales siguen con una presión para tratar de descalificar deslegitimar el modelo social y económico cubano pues es importante que importantes figuras tanto de la política como del activismo social como es el caso de este activista indio bueno pues de alguna manera den su aval o den su apoyo al ejemplo que significa Cuba en el mundo ¿no Lazaro? Sin lugar a dudas muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros precisamente estas personalidades prestigian un evento tan importante como este Pedagogía 2017 donde se trazaron bueno no solo las líneas maestras sino que se expusieron logros importantísimos que tiene que ver con la política de la revolución cubana con el sistema que el pueblo cubano defiende y que lleva adelante no cabe duda de que los retos son permanentes y se trata de mejorar lo alcanzado y extenderlo con mayor eficiencia pudiéramos decir prestigia este evento estas personalidades y estas este premio Nobel de la Paz por ejemplo señalaba que 168 millones de niños y niñas en el mundo sufren explotación son explotados y esclavitud algo lacerante dramático que no aparece en los grandes medios internacionales estos oligopolios mediáticos que ponen su lupa de aumento en lo que sucede en Cuba y no se refiere no hay un editorial que condene esta barbaridad de en pleno siglo XXI por tanto este es un evento importante que ha trasladado o ha visibilizado hacia el mundo una realidad tantas veces negada tantas veces conculcada a las grandes mayorías a las personas que quieren conocer la verdad de lo que sucede en Cuba bueno la verdad es esta hay una política del gobierno revolucionario que es el eje del sistema socialista cubano donde la prioridad está en el ser humano desde que nace desde que se concibe esta y ahí vemos como los resultados de esta política están en estos logros sociales educativos que tiene el país no cabe duda que se está hablando del turismo bueno el turismo es una de las piezas importantes de la economía cubana como bien explicaba Dani revierte no solo en nuevos proyectos sociales sino también en el fortalecimiento de los sistemas prioritarios en la revolución cubana como es el sistema la educación el sistema de salud también el desarrollo biotecnológico que esa es otra rama importante también es decir en el campo de la economía donde la la inversión social tiene prioridad ese dato que todo aporta es ilustrativo de donde radica la fortaleza de las políticas que lleva adelante la revolución donde está la prioridad y la fortaleza del sistema en cuanto al turismo lógicamente después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos eso ha sido como digamos la 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 campana que estaban esperando millones de seres humanos del mundo para visitar Cuba conocer ese esa Cuba tan misteriosa para mucho tan escondida para para una mayoría que no es decir que toda envuelta en una maquinaria de tergiversación de manipulación de mentiras en fin quieren visitar Cuba y lamentablemente los únicos ciudadanos del mundo que no pueden visitarla con normalidad como turistas son los norteamericanos hasta el momento pero está llamado a incrementar ese turismo y hay más de 4 millones y medio de de turistas que visitaron el país el año pasado esto tiene que ir incrementando hablaba un 30% de ciudadanos canadienses el turismo canadiense es muy estable es un un turismo realmente de calidad que va que que tiende a aumentar y desde luego los estadounidenses pues también quieren por diversos motivos pues tener la posibilidad de visitar con normalidad a Cuba como hacen a tantos otros países del mundo y eso es importante para la economía cubana que repito tiene como eje fundamental la reinversión en programas importantes programas sociales programas sociales como la educación volviendo a los datos de este encuentro pedagogía 2017 hubo 3000 delegados y delegadas de 151 países del mundo que tienen a Cuba como referencia internacional Cuba referencia internacional de la educación y donde donde esta persona Kailash Satyarthi recordemos decía ayer en La Habana estuvimos en una escuela fundada por Fidel Castro me sentí feliz y admiré la voluntad política de este país por garantizarles educación felicito al gobierno de Cuba por ello y bueno pues por el por todo lo que se invierte en educación bueno efectivamente cuando uno ve ese dato del casi 62% del presupuesto dedicado al gasto social uno ve claramente cuál es la prioridad política de de la revolución que se plasma precisamente en el perfil de ese presupuesto pero es que además de eso también hay que recordar hay que recordar los resultados ¿no? porque digamos el sistema de salud el sistema de educación la asistencia la asistencia social las pensiones pues son unas son unas cantidades y unos montos muy importantes pero que aseguran unos niveles muy altos que al mismo tiempo son respaldados por algunos indicadores por ejemplo la mortalidad infantil que sistemáticamente ha ido bajando incluso durante los años del periodo especial los más críticos en la historia de Cuba es uno de los indicadores que siguió descendiendo es algo importante también la esperanza de vida y bueno otros muchos datos como el hecho de que Cuba sea uno de los únicos países y no el único América Latina sin desnutrición infantil etcétera de alguna medida no solo es importante remarcar que el gasto social es una prioridad de la revolución sino que además ese gasto social tiene unos resultados muy altos que aseguran un desarrollo social y humano con todas las carencias que obviamente existen pero las condiciones de un país de la periferia del capitalismo un país subdesarrollado podríamos decirlo así desde ciertas visiones pues tiene unos indicadores realmente que son reconocidos con personas como el premio el premio Nobel indio que mencionabas en este caso sea un metro debemos tarpe te Gracias.